¡Vaya temazo, loco! Muy buenas a todos, fronteros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy os voy a enseñar un botón secreto, el cual ha aparecido en la pantalla del lobby, que no se ve, pero se escucha. Vamos a mirar las referencias de los memes que pusieron en las redes sociales, ¿vale? Y además, escucha el temazo. Oficialmente el circo de las curiosidades ya está llegando, oficialmente ya lo tenemos en el juego, pero hasta el lunes no llega lo que es la temporada. Se me hace también muy raro que hoy salga en el lobby la música y el fondo y todo eso, pero hace unos cuantos días salió, tanto en las redes sociales como en YouTube, el vídeo informativo de lo que era el circo de las curiosidades. Yo ya no sé si Supercell se ha vuelto un poquito crazy o están pasando cosas raras a propósito. ¿Hola? ¿Radio? ¿Eres tú? Aquí tenemos, Pedritos, el fondo, que me parece guapísimo, me parece muy, muy guapo. Y ahora mismo tú estás preguntándote. Vale, Pecero, ya viene el circo de las curiosidades, genial. Pero enséñame a jugar a Brawl Stars en China. Ayer hice el vídeo, ¿vale? De probando el juego, que básicamente es lo mismo, pero con algunos cambios que me parecen bastante chulos. Pero otro día os voy a sacar otro vídeo, el cual aparece un botón que ya lo veréis, ¿vale? Y sí, si os portáis bien, os diré cómo jugar a Brawl Stars en China. Sinceramente, es muy fácil. Y no, no pasa nada. Quiero decir, es un juego diferente. Ya lo dijo Supercell en su momento y es que es como si lo trabajara otra persona, otra empresa. Así que no os preocupéis. Vale, lo primero, vamos a empezar por ese botón que os he dicho que no se ve, porque aquí no hay ningún botón extraño. Pero sí que se escucha. Lo primero que voy a hacer, para que vosotros lo escuchéis bien, es quitar la música del juego, ¿vale? Y voy a dejar los efectos de sonido. Escucharlo bien. Si vosotros entráis en el lobby y entráis en la parte de la derecha, si os fijáis por aquí, yo voy a darle ahí. Es que claro, no lo vais a ver, pero lo vais a escuchar. Si yo, por ejemplo, le doy con el dedo a toda la parte de la izquierda, no hay nada. Obviamente, si le doy a Colette, pues aparece el menú de los Brawlers. Eso es una cosa que ya sabemos. Pero si yo le doy en la parte de la derecha, justamente en la zona donde apareció esa cámara, el cual estaba observando a Piper en la Brawl Talk, se escucha... Justamente aquí a la derecha. ¿Ves? Si yo le doy un poquito más abajo, no hay nada. Y justamente aquí, ¿vale? Justamente aquí, que es básicamente... A ver... Pues más o menos donde está la peruleta esta. No, la segunda. Más o menos está por esa zona. Yo, peceros, voy a lanzarme un triple y lo voy a decir ahora mismo. Dentro de unos días, no sé cuándo, no sé si va a ser, pues cuando salga Charlie, que oficialmente ya empezará la temporada. Pero yo creo que va a pasar algo raro. ¿Algo raro qué significa? Pues que sí o sí, esa cámara que vimos que aparecía, pues observando a Piper, porque Piper en ese momento estaba por ahí. Y que el juego, cuando se escuchaban los tickets, ¿vale? Cuando Danny decía tickets, empezaba a crashear y hacer cositas extrañas. Yo creo que esa cámara la vamos a tener en el lobby. Yo me la estoy inventando, pero ¿y si acierto? Y cuando le demos a esa cámara dentro del lobby, nos va a redirigir, eso ya sería muy top, a la página que os enseñé hace unos días del misterio de la radio. Como sea esto, por favor, de verdad, dejarme un pedazo de me gusta. Atentos, peceritos, ¿vale? A este momento de la Brawl Talk, ¿vale? Fijaros. Fijaros ahora que aparece Piper. Danny va a decir algo de los tickets. Cuando unen todos sus tickets, pueden ayudar a un miembro del club a ganar algunas partidas. Mira, ¿ves la cámara? Ahí está la cámara. Justamente en el apartado donde os he dicho que se escuchaba en el lobby. Casualidad, ni de coña. Si vamos a la tienda, peceritos, vamos a ver pues lo de siempre. Los mismos lotes. Aquí tenemos una oferta de EMS. Pues muy bien, pues muy bien, pues muy bien, pues muy bien. Y tú dices, vale, no han implementado nada nuevo. ¿Estás seguro que no? Casualmente, peceros, no me preguntéis por qué. Y están pasando cosas que yo digo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, vale? Porque parece una tontería, pero es que no lo es. O sea, si ahora mismo, en teoría, seguimos pues dentro de la temporada número 20, que es Vuelta al Rancho y todavía faltan cuatro días para la nueva temporada. ¿Por qué tengo la sensación de que ya estamos en esa temporada? Ya tenemos muchísimas nuevas skins que son de Halloween. Tenemos el lobby, tenemos el fondo. Y peceros, que sepáis que no sé el por qué, pero también ha salido por aquí The Mortis. Ojo, ¿eh? Mirad esto, mira, 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 mira. Ha salido la nueva skin The Mortis Hockey. ¿Pero por qué? Quiero decir, esta skin no ha sido anunciada en ninguna parte, en las redes sociales. No ha sido anunciada en la tienda, porque sí ha aparecido esta skin. Si os gusta esta skin con código P0, no está nada mal, ¿eh? Voy a intentar, va a sonar muy raro, ¿vale? Pero en el apartado este, ¿vale? Voy a mantener el dedo, yo que sé, unos cuantos segundos, a ver. Vale, justamente aquí estoy manteniendo el dedo, ¿vale? A ver, que seguramente no pasaría nada, pero es que vuelvo a repetir, yo creo que va a pasar algo. No digo ahora, pero en un futuro segurísimo. Nah, aquí no estoy pasando, no, no hay nada. Una cosa súper, 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 súper importante, peceros, es que Brawl Stars ya se está replanteando cambiar el camino de trofeos y la subida de trofeos. Estamos planeando reelaborar, mejorar el Trophy Roach, o sea, sí, perdón. El camino de trofeos y el sistema de subida de copas de trofeos en algún momento en el futuro y nos gustaría conocer su opinión. ¿Cuántos trofeos tienes en total? Pues mira, aprovechamos este vídeo. Yo tengo ahora mismo 59.200 copas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te gusta del sistema de trofeos actual? Tener la sensación de que subo copas y gracias a subir copas, pues, consigo recompensas gratis. Claro, hasta las 50.000. Yo llevo 9.000 copas que no gano nada. ¿Qué es lo que no te gusta de esto? Ah, pues mira, justamente lo que te he dicho antes. ¿Qué cambios le gustaría ver ahí? Que el camino de trofeos sí o sí llegue a las 100.000. Que hasta las 700, 750 copas se ganen más trofeos. Que si estás, por ejemplo, en atrapajemas, pues que si tú eres el carry gem, o sea, en la persona que tiene todas las gemas y gracias a ti han ganado la partida, pues que ganes dos trofeos más. Por cada gol en Balloon Brawl, un trofeo más. Cositas así. Rápidamente, pedritos, ¿a qué meme os suena esto? Ya no quiero jugar contigo nunca más. No porque seas Edgar, que también, sino porque tienes 1103 copas, loco. Déjame en paz, ya está, ya no quiero subir contigo. Quiero un brawler más chiquito, me lo paso mejor. Aquí tenemos el meme, pedritos. Este es el meme de Toy Story, el cual Andy, como ya tiene Buzz Lightyear, lo que hace es, Ostras, es que Buzz Lightyear tiene tantos botones, tantas lucecitas, y Woody solamente tiene, tiene una cuerda que dice, hola, juega conmigo. Vamos al rodeo. Hasta el infinito, y más. Ah no, este es el grande de Buzz. El siguiente meme realmente, no sé por qué, pero a mí me recuerda al laboratorio de Dexter. No sé si sabéis qué serie es esa, porque claro, esa serie es cuando yo era bastante pequeñito, pero es que me recuerda muchísimo. Pero ojo, porque la parte de la izquierda pone nuevo logo, no sé qué significa, bueno, sé que lo sé, pero no sé si van a cambiar el logo oficial de Brawl Stars, espero que no. El siguiente meme, bueno, 100% es de Indiana Jones, ¿vale? El cual aquí está diciendo, después de una larga jornada de subir copas, ¿vale? Por fin la recompensa es mía. Aquí te están diciendo, básicamente, el meme es que, por haber llegado a las 50.000 copas, consigues 80 créditos. Es como que, ostras, me he pasado todo el camino de trofeos y me das 80 créditos, ¡dame una skin, por favor! Y aquí el último meme, en el cual es la inflación de los trofeos. Ostras, esto va a ser alucinante porque creo que sí o sí van a meter alguna cosa en 2024, eso sé que es verdad. O sea, no penséis que en esta próxima Brawl Tile, que actualización o lo que sea, no, incluso ni en la siguiente. Es posible que esto lo tengamos, me lo invento, en verano. Pero se vienen cositas guays. Y antes de seguir, peceritos, ahora mismo os voy a poner una imagen, el cual vais a ver todos los ganadores del código pecero. Por eso yo hice un sorteo hace unos días y aquí lo tenéis. Hablarme por Twitter o por Instagram, por favor. Es decir que nadie ha pedido el pin del Mago Eléctrico. ¿Alguien lo quiere? La estatua del P.E.K.K.A. y lo de Haidey lo voy a tener que eliminar, así que esas personas van a recibir otra recompensa como, pues no sé, un pase de batalla. Así que gracias a todos, peceritos. ¡Ay, peceros! Una actualización opcional. Yo siempre digo que cuando hay una actualización opcional, pues que lo actualicéis. El cual está en Google Play, así que no sé si los usuarios de iOS van a tener esta actualización opcional. Que soluciona un problema que causaba un bloqueo al acceder a la tienda. Interesante, no lo sabía yo eso. Estoy en la Play Store, es verdad que mira, si os fijáis bien, cuando hay una actualización opcional, en teoría, tú puedes jugar al juego, pero también te da la opción de actualizar. Así que voy a actualizarlo, hacerlo, ¿vale? Por si, bueno, a ver, son 9 megas, tampoco es aquí, ¿sabes o no? Pues ya está, oye, perfecto. Actualización opcional para arreglar un bug. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Instalando y jugar. Let's go. Y así como dato adicional, mirar este fanar de un megafan. Dios, esto es espectacular, chaval. Es espectacular. Qué maldita locura. Así sería un spray, así sería el icono de jugador y así serían los efectos de ataque, de super, de kill. Nah, esto es una maldita locura. Me encantaría, ¿eh? Pero bueno, pederitos, os dejo el vídeo por aquí. Lo más importante, si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, dímelo en la cajita de comentarios. Envíame tus premios a Star para yo reaccionarlos en un vídeo y dime si quieres más vídeos de Brawl Stars en China. Deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos yendo, nos vamos cuidando. Y que vaya, chao. He, he, brr.